Música Estuve esperando un momento exacto Dejando que cuare toda la monada Tengo preparado todo el intifado Brigado de brimbo no es que no no importa nada Hoy mi lengua viene desatada Actualizada, sofisticada El arma secreta y clasificada Como la metralla que de todas las palabras maniáticos Soy como un robot que te espera en automático Causando pánico, pero nada mecánico Soy el que tiene flow con definición El que tiene más ficción Para proyección, sino ni visión Para llamar tu atención Bamba le das con ataque verbal Listo para el ataque con un animal Imaginación que no tiene final Mucha gente dice que no puede ser real Pero con esto demuestro que soy el maestro De aquel que me quiere imitar Sin saber que en mi puesto yo no lo he dejado Para otra vacante ocupar Tengo recetas Para hablar como yo necesito hacer armas secretas Porque tengo una fórmula que es única y selecta Tú la quieres tener pero no vas a poder tenerla La metralleta Tengo recetas Para hablar como yo necesito hacer armas secretas Porque tengo una fórmula que es única y selecta Tú la quieres tener pero no vas a poder tenerla La metralleta Ya, ya, ya Eso apenas comienza Súbele el volumen a tu aparato receptor Y pon atención Que la velocidad va en aumento ¿Ok? Una rima más que no puede derivar Solo mira, mira, mira que se va a desarrollar Todo mi talento con la fórmula violenta Que contiene la pimienta para sanzonar Mi flow va a quedar como Rincón Macar Dispuesto para que lo puedan saborear Demorar, consumir con el ritmo de beat Te lo juro que después no lo vas a dejar Uuuuh Dominando la CD Para mí, para mí, muy easy Mi música única hace que la competencia se quente Crisis killing La verdad yo la tiro con Philly ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quieren? Quiero después de Capelo me piden la traigo Y conmigo no hay killing Te entiendo yo la fórmula que quieren imitarla Pero no van a poder copiar las mismas Y se queda patentada colocada En la mesa de la gente se clama como una daga Y se queda permanente de la mente Donde saco las palabras que te canto Yo no paro, siempre sigo a mis amigos Los testigos que todo esto que te digo Yo lo escribo, todos míos Siempre afino, pino, rico Yo domino cuando rimo Tengo recetas Para hablar como yo Necesita hacer armas secretas Porque tengo una fórmula Que es única y selecta Tú la quieres tener Pero no vas a poder tenerla La metralleta Tengo recetas Para hablar como yo Necesita hacer armas secretas Porque tengo una fórmula Que es única y selecta Tú la quieres tener Pero no vas a poder tenerla La metralleta La metralleta Ese soy yo Así me llaman a mí Big metrera Yo sé que no lo dudabas Lo hago así a capela Lo demuestro aquí y en donde sea ¿Ok? El más rápido Díganme, ¿Quién es el más rápido? Tengo recetas Para hablar como yo Necesita hacer armas secretas Porque tengo una fórmula Que es única y selecta Tú la quieres tener Pero no vas a poder tenerla La metralleta Tengo recetas Para hablar como yo Necesita hacer armas secretas Porque tengo una fórmula Que es única y selecta Tú la quieres tener Pero no vas a poder tenerla La metralleta La metralleta La metralleta La metralleta La metralleta Gracias.